Los historiadores, sectores ligados al arte, la cultura y líderes comunitarios de Moca ayer levantaron el trofeo de un esfuerzo gestionado por largo tiempo. La apertura del paseo de la calle 26 de julio fue inaugurado con la presencia de actores vinculados a las actividades políticas e empresarios, funcionarios, artistas y la presencia de los ciudadanos que nunca escatimaron esfuerzo para hacer realidad un referente histórico que enartece la imagen de la ciudad del viaduto. 8 o 10 millones de pesos construir este tramo. Viendo ya la situación de la pavimentación de las calles, pues nosotros optamos por esta opción de convertirla en este sistema de pintura tridimensional. Esas luces que nosotros, ustedes vieron que se encendieron hace un ratito, queríamos hacerlas cuando yo estuviera hablando, pero encendieron antes. Son las luces coloniales que fueron conseguidas y donadas por la asociación Mocana y las personas que hicieron que estas luces llegaran desde China hasta aquí. Las tenemos también aquí que están desde Santo Domingo. Es una empresa que ha venido a hacer un trabajo a nivel nacional con luces LED y ellos no han honrado con su presencia también acá. El alcalde de Moca, Ángel López, manifestó que los miembros del patronato Paseo 26 de julio se sacrificaron por largo tiempo para que este proyecto cultural no se represente a nivel nacional e internacional. ...que han hecho los mocanos al frente de cómo ir haciendo una realidad lo que es la calle peatonal 26 de julio. Me llenó de mucho entusiasmo cuando le vi en nuestro despacho y creo que aparte de asumir lo que es el proyecto calle 26 de julio peatonal, nosotros tenemos frente a frente lo que es un terreno en venta y no es posible que nosotros dejemos que alguien compre ese terreno que no sea la sociedad mocana que está aquí presente en esta noche. ...que se encuentra en la noche de hoy aquí en esta época. Quiero que suba por acá, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!